Hola, soy Adriana Pérez de Legazpi y estoy haciendo este video porque muchas mamás me preguntan todos los días, sobre todo en la calle, donde vivo, en la escuela de mi hijo, que por qué no he hecho algo para internet, dada la organización que dirijo. Yo soy una mamá como tú, que tiene un hijo hiperactivo, con déficit de atención, que desde luego no sabía que lo tenía. Al año y medio me llamaron del colegio y me dijeron que nunca habían visto tanta maldad en los ojos de un niño tan pequeño. Por supuesto ahora pienso, bueno, soy la mamá de Chucky. Lo que sucedía entonces era que lloraba y me pensaba culpable, no sabía qué pasaba con mi hijo, le pegaba a él a otros niños, mordía a unos niños, en el colegio me llamaban continuamente. Y tuve la fortuna de tener un magnífico pediatra que me acompañó en el camino para diagnosticar a mi hijo. Regularmente no son diagnosticados tan chicos. Mi hijo es un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con un ingrediente impulsivo muy alto que ha provocado que tenga muchos, muchos accidentes como partirse la barba, partirse la nariz, una fractura en el cráneo, gracias a Dios sin secuelas. Entonces organizamos una fundación, un grupo de padres para que compartiéramos lo que nosotros habíamos aprendido en el camino. Aprendimos que el trastorno es un trastorno real, de origen bioquímico, neurobiológico, de curso crónico, que no se quita en toda la vida, con manifestaciones en la conducta y en el aprendizaje. Que no se quita con caballos, ni con delfines, ni con flores, ni cambiándoles la dieta, que tiene un tratamiento multimodal, integral, necesita muchas cosas juntas, multidisciplinario y que el 80% del beneficio del tratamiento coincide con la psicoeducación. La psicoeducación es lo que los padres sabemos del trastorno, de dónde viene, por qué se origina, cuánto dura, si se manifiestan en la escuela o no, si pasa en casa o no, cómo aprender a manejarlos, cómo establecer límites, consecuencias, recompensas, por qué no. Son niños frecuentemente muy brillantes, aunque existen en todas las inteligencias, y que tienen muchas veces problemas de desempeño escolar. Es decir, su inteligencia no se nota de acuerdo al estilo de enseñanza que impera particularmente en México. Es muy importante que sepan los padres que no están solos, que no es la mamá la que mal educa al niño, que se hace un berrinche en el supermercado, no es porque no lo sepamos manejar. Son niños hiper reactivos también, muy sensibles a los ruidos, muy sensibles a los cambios de planes, muy sensibles a los cambios de horario, a los cambios de rutina, a los cambios de colegio, a los cambios de amigos. Entonces hay que aprender a manejarlos. Hay que evitar muchas cosas, muchos entornos que no les resultan cómodos y confortables, sobre todo en la primera infancia, y mientras el niño está siendo diagnosticado. Una vez que aprendemos, tenemos a la disposición de todos los padres un sitio web cuya dirección es www.deficitdeatención.org. Ahí van a encontrar una sección de preguntas y respuestas que les dará orientación sobre todo lo que quieren saber y que nadie alrededor parece estar enterado de manera correcta. Nosotros nos hemos preocupado por tener toda la información científica, con evidencia médica, comprobable, reproducible, para que no tengan dudas. Hemos quitado todos los miedos respecto a los fármacos, a los médicos, a los que no son médicos y también se meten en el tratamiento. Hemos orientado respecto a los psicólogos, los psicólogos escolares, los neuropsicólogos, los psicólogos clínicos. Hemos orientado también para qué nos sirven los pedagogos, cómo participan en la detección de las dificultades de aprendizaje de nuestros hijos. Hemos recomendado escuelas que sabemos que están enteradas del trastorno por déficit de atención y que saben tratar a sus hijos. Hemos agrupado a los padres que necesitan un consuelo, que necesitan saber cómo reunirse con otros padres que sepan lo que pasa en casa. Les hemos enseñado a manejar a sus hijos en los términos de la terapia cognitivo-conductual, cómo recompensar conductas que queremos que se repitan y cómo desestimar conductas que no queremos que se repiten. Hemos enseñado a los padres y hemos logrado una organización que hoy es un referente obligado para el trastorno por déficit de atención, sobre todo en el mundo de habla hispana. Yo dirijo esta organización porque soy como tú, porque soy una madre que tiene un hijo con trastorno por déficit de atención y porque en el camino me enteré que yo también tengo trastorno por déficit de atención. Un poco más adelante supimos que el papá también lo tiene. Y hoy sabemos que esto es un trastorno genético que no tiene que ver con nuestra mala actividad como padres, sino con una determinante neurobiológica que existe en el cerebro, que se deriva de una falta de un neurotransmisor principalmente llamado dopamina, porque hay otros también involucrados, que no existen en la cantidad adecuada ni en el transporte correcto. En la parte de la sinapsis en el cerebro hay la ausencia en cantidad y transporte de la dopamina, lo que provoca que estos chicos sean más inquietos que lo normal, más expresivos, más intensos, más efusivos, más explosivos y que además tengan periodos muy cortos de atención y profundidad muy relativa, lo cual complica su aprendizaje. Es muy importante que sepan que esto no tiene por qué ser así toda la vida, que la escuela está obligada a colaborar. Sus hijos no pueden ser rechazados de las escuelas por una condición física real de la que ellos no son responsables. La Ley General de Educación lo determina en el artículo tercero, pero además fue modificada gracias al impulso a las leyes que esta organización ha podido tener, de modo que los niños que están diagnosticados con trastorno por déficit de atención tienen que ser tratados escolarmente para su éxito. Nada es peor que el fracaso escolar derivado de algo que puede ser solucional. Nuestra misión es informar y orientar de manera científica a toda la población, la prensa, los padres, los profesionales médicos de primer contacto, los profesionales no médicos de la salud mental y de la pedagogía, para elevar la calidad de vida de estos chicos afectados y sus familias. Con frecuencia los adultos padecemos un TDA que no sabemos que tenemos y hemos pensado toda la vida que tenemos un problema y el problema es nuestra hiperactividad. Esto no es un problema, esto es una condición que ocasiona problemas. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Mi nombre es Adriana Pérez de Legazpi. Solamente les digo quién soy como un referente porque soy, como tú, un padre de familia que busca la mejora de sus hijos. Estamos a tus órdenes. Búscanos. www.deficitdeatención.org Atiende a tu hijo. No tengas miedo. Es muy positivo.